los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Buenos días, Jaime y auditorio, y el día de hoy vamos a hablar de música, porque tenemos aquí a Bárbara Paz, que nos va a hablar de su nuevo sencillo que lanza, y estamos hablando de lentamente y también de otro nuevo sencillo, No Volveré. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida a este programa con Jaime Núñez, y nos vas a platicar de estos temas que lanzaste, y bueno, ¿cómo te está yendo? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo. La verdad, muy bien, estoy muy agradecida de poder dedicarme a lo que me gusta, y sacar estos sencillos que ya tenía tiempo esperando sacarlos, pero pues los tiempos no eran correctos hace algunos meses. Creo que ahorita ya estamos en un momento donde queremos relajarnos un poquito y escapar un poquito de las malas noticias, y estas dos canciones son muy movidas, son muy frescas, tanto No Volveré, que es el sencillo que saqué hace unos meses, y lentamente que viene ya muy pronto en noviembre. ¿Y cómo ha sido la respuesta de esto, de este tema, que ya, como dices, lleva varios meses, cómo lo ha recibido la gente? Pues, estoy sorprendida, la verdad, porque, pues nunca sabes qué va a pasar cuando sacas una canción al mundo, a quién le va a gustar, quién la va a escuchar, y he recibido muchísimos mensajes de gente que no me seguía, que no me conocía, felicitándome, diciéndome que qué padre que esto, que este tipo de video, este tipo de canción se hace en México, porque creo que a veces la gente piensa que las cosas de calidad, te tienes que ir a otro lado para hacerlas, y la verdad es que no es cierto. Entonces, he recibido mucho amor por No Volveré. ¿Cómo fue sacar No Volveré? Tú eres de Sonora, tener este, ahora sí que desarrollar tu música. Soy de Sonora, bueno, nací en Sonora, pero crecí en Monterrey, crecí en Tijuana, en Mexicali, entonces soy norteña. Y por mucho tiempo, mi familia es de Mexicali, pero yo viví fuera de Mexicali mucho tiempo, y regresar a Mexicali a trabajar en mi música, que es donde trabajo con mi productor, es como un círculo completo, y es muy bonito, y todo este tiempo hemos estado trabajando en composiciones, en yo conociéndome como persona, como artista, para saber exactamente qué es lo que quiero cantar, y he experimentado muchísimo, y estas canciones son 100% mi esencia. Yo las escribí, trabajé muy de cerca con mi productor para la música, entonces son súper especiales para mí, porque son yo, básicamente. ¿Qué viene para Lentamente? Lentamente, estoy súper emocionada porque grabamos el video la próxima semana, se estrena la primera semana de noviembre, yo creo que es un video muy inesperado, no es nada como he hecho antes, es completamente lo opuesto, no volveré, tiene una vibra muy disco, es un video oscuro con luces neón, con mucho baile, entonces es algo que yo desde chiquita he soñado, porque vi a todas las divas pop, hacer cosas así, y pues ahora lo estoy haciendo yo, entonces espero que a la gente le encante, como me encanta esta canción, es muy pebejosa, es muy bailable, y estoy súper emocionada. Padrísimo. Bueno, pues si no, ¿cuáles son tus redes sociales y para seguir la pista de Bárbara Fass? Me pueden encontrar en redes sociales como Bárbara Fass Music, y en todas las plataformas digitales como Bárbara Fass. Bueno, pues ahí estaremos, siguiéndote la pista para tener toda tu música, y estar viendo próximamente tu video de Lentamente. Ay, muchísimas gracias. Y desde lejos puedo entenderlo, poco a poco yo te voy a olvidar.